Muy buenas tardes a todos, soy Traxum y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 2. Tras esta pausa de esta media semana, tenemos un montonazo de diarios de desarrollo pendientes y pese a haberse lanzado este último, vamos a empezar por él hoy, viernes, por intentar recuperar la rutina y puede que a lo largo del día se publique otro, puede que mañana otro y pasado otro y con eso volvamos a la normalidad, pero no os lo puedo decir seguro, quizá el próximo del EU4, sea el martes que viene y sean dos juntos, no lo sé. Tengo que ver la densidad de los mismos, etc. De todos modos vamos con este que parece que en sí tiene bastante telita y como estáis viendo, tanto en el título como en la portada, vamos a hablar de un rediseño de África. Ahora, principalmente, no hay nada mecánico incluido como novedad, pero sí a nivel de provincias, a nivel de uniones de Jure y a nivel de países formables, etc. Sobre todo las provincias, quizá lo más interesante, pero bueno, vamos allá. Hemos mostrado muchos cambios en el mapa, incluidas las actualizaciones de Rusia, Escandinavia y más recientemente Italia y los Alpes, pero seguramente no podríamos hacer todas estas actualizaciones maravillosas sin mirar el continente que más se lo merece, ¿verdad? Echemos un vistazo a África. Lo has leído bien, África finalmente está recibiendo el amor y la atención que se merece. El norte de África y Mali siempre han necesitado una actualización, donde los condados se parecían más a cuadrados y a rectángulos que a cualquier otra cosa, pero eso ya no va a durar mucho más tiempo. Comenzaremos con los reinos del norte. Los reinos mismos siguen siendo iguales. Solo Mauritania ha sido renombrada a Magreb y junto con el Reino de África ha sido colocada en el Imperio del Magreb, principalmente para derribar ligeramente al Gran Imperio Árabe. A nivel de condado, cada condado ha sido repintado para colocarlos donde deberían estar y dar a las fronteras una sensación mucho más natural. Aquí estamos viendo la parte más occidental, lo que sería Marruecos y parte de Argelia. Vamos a ver aquí más la parte de Túnez, así como Libia, Trípoli. Y aquí ya pasaríamos a otros menestes. En general, las nuevas provincias y espacios de retención adicionales harán que el norte de África sea más fuerte que antes, pero para poder obtener protección adicional contra las guerras santas agresivas de las principales potencias de Europa, hemos aumentado un poco la cantidad de zonas marítimas en el Mediterráneo. Los reinos más fuertes de Europa Central ahora tendrán que primero conquistar su camino hasta la costa de Iberia, el sur de Italia, o pasar por Mallorca y Cerdeña antes de poder llegar a las costas de África. Esto debería dar a los reinos de África algún tiempo antes de que los europeos intenten llegar al continente. En cuanto a Mali, el área tiene aproximadamente el doble de provincias en comparación con lo que tenían antes. Esto permite, por un lado, que exista algo más que el reino solitario de Mali, que se ha dividido en los tres grandes reinos de Ghana, Mali y Songhai. Un reino para cada una de las principales potencias que habilitaron el área durante un gran periodo de tiempo, que en el que transcurre el juego, de todos modos. Todos seguirán siendo parte del imperio de Mali, que finalmente ya no es el único imperio con un solo reino de Yure. Como pasaba hace tiempo con Hungría, ¿no? Pues vemos ahora que aquí tenemos Mali, y que para formar el imperio de Mali habrá tres reinos, ya no habrá un único reino. Y aquí podemos ver los reinos de Yure. Aquí lo estamos viendo, efectivamente, Ghana. Aquí en el norte, Mali al sur y Songhai al este. Uy. Perdonad. Es esta la imagen, sí. Sin embargo, actualizar las partes existentes del mapa no es lo único que hemos hecho para África. Canemborno y la región alrededor del lago Chab también están en el mapa. El área consiste en dos reinos, Hausalandia y Canem. Estos consisten en tres y cuatro ducados respectivamente, y juntos forman el imperio de Canemborno. Así que no solo obtenemos nuevos gobernantes y títulos con los que jugar, sino que permite que tanto el este como el oeste se muevan por el continente sin tener que expandirse siempre hacia el norte, y generalmente a través de una masa musulmán en el norte de África que se forma con Arabia. En cambio, ahora podrás cruzar África a través de Ghana o Malí en el oeste, o a través del Sahara y el corredor Fedsan en el centro, y finalmente a través de Guaday y Abyssinia en el este. Aquí podemos ver esas nuevas provinciales en el centro de África. Sin embargo, no nos detengamos allí. Para hacer a África más distinta de otras regiones, se han agregado una segunda ruta comercial al juego, la ruta comercial transsahariana. Lo podemos ver aquí, bastante, bastante extensa, y que sin duda de tener el DLC de Hade Dragon, así como el de Horselords, será bastante, bastante aprovechable. Efectivamente, se requiere Horselords o de Hade Dragon para que desbloquen y para que se desbloquen. Y funciona de una forma muy similar a la ruta de la seda que se ha actualizado en el parche 2.8. Sin embargo, hay un cierto cambio en esto. El valor base de la ruta comercial es muy bajo. No concede ninguna bonificación a los condados que atraviesa. Lo que necesita hacer para beneficiarse de esto es controlar ciertos lugares a lo largo de la ruta comercial y construir edificios únicos de producción en puestos comerciales establecidos. Sin embargo, y para que quede claro, estos son simplemente edificios especiales dentro de las oficinas comerciales, tal como lo haría si actualizara una publicación comercial de la ruta de la seda. Estos edificios representan algunos de los bienes comerciales que históricamente tuvieron un gran impacto en el comercio de la región. El más importante de estos serán las minas de oro, que podemos ver efectivamente cómo existe en la región de Bambuk un puesto comercial en el que he construido una mina de oro que necesitaremos 45 ducados, así como a un buen nivel tecnológico para mejorarla, cosa que hará en un plazo de 159 días. Hay dos minas de oro ubicadas en el mapa, ambas en el reino de Malí. Las minas de oro permitirán a Malí amasar una gran riqueza, justo como lo hicieron históricamente. Si se prefiere hacer de otra manera diferente y quitarle las minas, conquistar África valdrá la pena. No solo las minas de oro aumentarán en gran medida el valor de comercio transsajariano, sino que también otorgará al propietario una gran bonificación a los ingresos del condado. También algunos eventos que se pueden desencadenar para cualquiera que los tenga. Novedades en muchos aspectos. Todo lo mostrado hasta aquí es trabajo en proceso y las cosas pueden estar sujetas a cambios. Ahora terminemos el diario de desarrollo con algunas adiciones menores. Hemos cambiado el nombre de la región de África Occidental a simplemente región africana, para no excluir la región recién agregada alrededor del lago Chad. Ya actualizamos las deidades patronales en consecuencia. La religión también recibió un nuevo conjunto de escudos para mostrar a las nuevas dinastías y países en el mapa. Podemos ver cómo ascienden en función de la potencia de nuestro rey. En fin, un diario de desarrollo bastante bastante guay. No se sabe de qué va el de la semana que viene. En principio decían que en este ya anunciarían la fecha de lanzamiento. No lo han hecho, así que habrá que esperar un poquito más todavía. Molan un montón estos cambios a las regiones. Voy a dejar este mapa, por ejemplo. Un montón de nuevas provincias, de educados, de reinos de Yure. Así que bastante más interesante. África, no sé si lo suficiente como para justificar un let's play allí, salvo algún logro y tal. Pero sí que me llama la atención en tanto que han dicho que puede ser interesante conquistarlo por el tema de las rutas de las minas de oro y tal. En fin, un diario de desarrollo, como digo, bastante curioso, bastante interesante. Todos estos cambios al mapa son más que bienvenidos. Así que poco más chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.